No añadié que me amé como tú lo haces, tú lo haces. Siempre estás tú, no mirás que eres fiel a tus promesas, tus promesas. Ya no corro más, bailo en tu amor, en tu amor. Ya no corro más, bailo en tu amor, en tu amor. I just want to be. Dios te bendiga, palabra de Dios. Cuánto dando un grito de júbilo ahí donde está. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor este día? ¿Cuántos han venido a celebrar al Rey que ha nacido? Y no solo nació en Belén, sino nació en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios que está en esta casa en este día. Aleluya. Amén. ¿Están listos para cantar? ¿Están listos para celebrar? Dile a quien está a tu lado, dame mi espacio, porque esta mañana he venido a gozarme en la presencia de Dios. Dile a quien está a tu lado, dame mi espacio, porque esta mañana he venido a la presencia de Dios. Dile a quien está a tu lado, dame mi espacio, porque esta mañana he venido a la presencia de Dios. Dile a quien está a tu lado, dame mi espacio, porque esta mañana he venido a la presencia de Dios. Dile a quien está a tu lado, dame mi espacio, porque esta mañana he venido a la presencia de Dios. Voy a ver Mi digno se levantará Sobre todo Dios está Pues a la muerte erenición Por siempre reinará el Señor Oh puertas abranse Hagan paso a nuestro Rey Puros van a caer Prepárense para el Rey de Gloria Poderoso Yahweh Oh Yahweh Rey de Gloria Poderoso Yahweh Oh Yahweh Vamos a declarar que el reino de Dios es para siempre Y otro mayor no hay Amén El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay Oh levanta su voz mi hermano El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay Cantémoslo El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Él es el Rey de Gloria Poderoso Yahweh Oh Yahweh, el rey de gloria poderoso Yahweh, oh Yahweh Exaltamos el nombre de Yahweh en ese lugar Y entrará el rey de gloria, dice la palabra ¿Quién es el rey de gloria? Su nombre es Jehová de los ejércitos Dale un grito de jubilación Y qué mejor manera de adorar a Dios en este día ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? En un día tan especial como este Yo quiero que tú voltees al que tienes a tu lado y diles Te ves hermosa Dios tiene algo especial Una palabra de esperanza para tu vida esta mañana Ale, 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 ale Abre esas palmas Ale, 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 ale Y si quieres moverte un poquito Ale, 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 ale Amén Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, ale, aleluya Alégrense los justos, vamos a celebrar Yes, que la presencia de Todo Poderoso está en donde? Y decimos Alégrense los justos, vamos a celebrar Yes Que la presencia de Todo Poderoso está en ese lugar Que la presencia de Todo Poderoso está en ese lugar Y decimos Ale, 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 ale Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale 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 Ale, 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 aleluya Alegros en los justos, vamos a celebrar Que la presencia de todo poderoso está en este lugar Alegros en los justos, vamos a celebrar Que la presencia de todo poderoso está en este lugar Que la presencia de todo poderoso está en este lugar Ale 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 Ale, 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 aleluya Y todos griten Ale, 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 ale Y todos juntos adoramos, porque el Rey resucitó, y todos dicen aleluya, y todos dicen gloria a Dios, y todos juntos adoramos, porque el Rey resucitó. Y todos dicen aleluya, y todos dicen gloria a Dios, y todos juntos adoramos, porque el Rey resucitó. Ale 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 Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale Ale, ale, aleluya Habrá alguien que pueda gritar ¡Aleluya! En esta casa Alguien agradecido Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores En este lugar Alguien que pueda levantar Manos santas Como dice la palabra Y levantar una adoración Desde el profundo De tu corazón Alguien que pueda decir Tú has sido bueno Tú has sido justo Tú has sido fiel Y es por tu fidelidad Que estamos aquí En esta mañana Levantamos nuestra adoración Al Rey que ha nacido En nuestros corazones El Rey que ha llenado Nuestras casas El Rey que ha venido A ser en el centro De nuestras familias A ti solamente A ti te damos la gloria Sobrano Te adoramos Y te exaltamos Señor Gracias te damos Cristo Aleluya Exaltamos el nombre de Dios Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre Derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre Derramada en la cruz Tú eres yo Tú eres yo Oh, oh, oh Murió su sangre por el madero A él no lo mataron Se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada No abrió su boca Le hieren, le golpean Pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre Derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre Derramada en la cruz Santo es el que vive Santo en el pesebre 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 Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán Todos lo verán, como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán Todos lo verán, como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán Todos lo verán, como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en la santura, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la luz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la luz Todos lo verán, como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán Todos lo verán, como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán Todos lo verán, como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán Todos lo verán, como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán En Apocalipsis capítulo 4 la Biblia describe Y la Biblia describe cerca de cuatro seres vivientes que están alrededor del trono Y día y noche sin descansar ellos dicen Santo, santo, santo eres tú El que fue, el que es y el que ha de venir Pero dice la Biblia que conjunto con esos seres Hay millares de ángeles que alrededor del trono También dicen, santo eres signo de recibir la gloria y el poder y la honra Y hoy nosotros nos unimos a la adoración celestial Hoy nosotros nos unimos al ambiente del cielo Hoy nosotros derramamos el perfume alrededor del trono Hoy elevamos el incienso de adoración Reconociendo que tú eres santo Reconociendo que tú eres santo Eleva tu incienso de adoración Perfume el trono del Padre Perfume el trono de Cristo Eleva tu incienso Santo, santo, santo Es Jesús, díselo, díselo, díselo Santo, santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, santo Tú eres santo Tú eres santo S Jesús, díselo, 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 díselo Santo, santo Santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, 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 santo S Jesús, díselo, 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 díselo Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en la sancura Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en la santura Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada Todos lo verán Todos lo verán Como un rey en las nubes Volverá, coronado En poder y autoridad El cordero y león Reinará Todos lo verán Como un rey en las nubes Volverá, coronado En poder y autoridad El cordero y león Reinará Santo, santo, santo Santo, santo Es Jesús Santo, santo Alrededor del trono Te canta el santo Es Jesús Suerte El santo El santo Santo, santo, santo Santo, santo Alrededor del trono Perramamos nuestra adoración Señor Perramamos nuestra adoración Señor Santo, santo Alrededor del trono Perramamos nuestra adoración Re, se levamos como inciescola Re, se levamos como inciescola Re, se levamos como inciescola Nacimos santo Tú eres santo Tú eres santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Dilo Vamos, yo quiero que la iglesia levante su mano al cielo Dilo Come on, come on Church, levante tu mano al cielo Dilo Su gloria está en ese lugar Se mueve y me mueve más Su gloria está en ese lugar Se mueve y me mueve más Come on, one more time, sing it Tu gloria Tu gloria está en ese lugar Y me mueve Se mueve y me mueve más Tu gloria está en ese lugar Y se mueve y me mueve más Si es gloria Dios Habrá alguien que pueda levantar su mano al cielo Y cerrar sus ojos por un momento Y simplemente respirar ese olor de gratitud Habrá alguien que pueda expresar con sus labios La gratitud que tiene con Dios Vamos ahí Ahí en los últimos 30 segundos Ahí tú háblale a Dios y dile Señor Gracias por un año más de vida Gracias porque he llegado hasta diciembre 24 del año 20, 23 Gracias Dios porque hasta aquí he visto tu fidelidad Porque hasta este momento he visto tu gracia Tu favor sobre mi vida Habrá alguien que pueda levantar su voz Y decir gracias Dios Vamos, vamos Levanta tu voz como expresión Levanta tu voz como instrumento Levanta tu voz Y vamos a hacer una iglesia Agradecida Vamos Y tu gloria Está en este lugar Dilo, 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 dilo Y se mueve Y me mueve más Si Y tu gloria Está en este lugar Está en este lugar Oh, tú te mueves Dios Se mueve Y me envuelve más Si Se mueve Y me envuelve más Tu gloria Es tu gloria Es tu gloria Señor Es tu gloria la que cambia Es tu gloria la que transforma a Dios Es tu gloria Señor Si tú lo crees Dale un aplauso fuerte A papá Dios Dáselo, 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 dáselo Dáselo, dáselo, dáselo Con todas tus fuerzas Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Un grito de victoria De casa Palabra de Dios Volta con el que está a tu lado Rápidamente y dile Aunque seamos pocos Dile, dile al que está a tu lado Dile, aunque seamos pocos Dile, dile Pero vinieron los que Dios Quería que llegaran En esta mañana Dile, 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 dile Hey Vinieron los más gritones ¿Cuánto pueden dar un grito? Amén Dije vinieron los más gritones A la casa de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo derecha y decir Si te tengo a ti Lo tengo todo Amado mi tesoro Mi cariño Nada deseo Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Amado mi tesoro Mi cariño Nada deseo Señor Hoy por la noche El mundo celebra De dar regalos Y dan Y los enruedan Con papel hermoso Hasta le ponen así Un moño rojo Grandote Yo al de mi suegra Le puse cinco moños ¿Sabe? Ya Si, si, si Ya acostumbras Dar el regalo Pero déjame decirte Que cuando tienes a Dios Lo tienes todo ¿Cuánto dicen amén? Bendito mi Dios Abrí mis ojos Y dije Alguien 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 me va a ofrecer el micrófono Si tú quieres que yo hable Abrí mis ojos ¿Por qué me lo das hermana? Porque yo sé que hay una palabra ¿Sabes qué? Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y abre tu corazón Rubén Escucha esto Que es para tu futuro Oye bien No es para ti la palabra Es para mí Es para ti Pero será para un futuro precioso Espíritu Santo de Dios Oiga lo que le voy a decir Tuve una guerra terrible El día de anoche Terrible Pero el Señor me dejó Unas palabras grabadas No le voy a hablar de mi guerra Porque usted pelea la suya Y yo peleo la mía Pero me dejó palabras grabadas Claro que la tuve con el enemigo Con Dios no se pelea Dios te bendice Y me dijo el Señor dormida Acuérdate Que Él hace su tarea Él vino a matar A robar Y a destruir Pero también apréndete de memoria Que yo vine a dar vida Y otra vez vida Y vida en abundancia Él vino a dar vida Y más vida En abundancia Por lo tanto Oye esta palabra El Espíritu Santo De ese sueño De ese sentir Cuando desperté Y adoré A mi Señor Yo lo necesitaba Yo lo ansiaba Yo necesitaba Una respuesta Y de esa manera Dios te va a hablar hoy Por medio de solamente Un paso Por eso te pido Que cierres tus ojos Y abre tu corazón De esta manera Me habló Dios Que cuando su pueblo Entiende Oiga No sabe Entiende Porque saber Es una cosa Y entender Es otra cosa Porque puedes saber Toda la Biblia Pero no entender Ni una palabra De ella El Señor Quiere que haga La diferencia hoy Y de esta manera Entendiendo Lo que es Vida Y vida en abundancia Y lo que es robar Matar Y destruir Te quiere hablar El Señor hoy Lo hizo conmigo Pero te quiere hablar Para que lo entiendas Y ahora Soy obediente Espíritu de Dios Yo bendigo Yo bendigo Porque un día Fui robada Un día Estuve muerta Un día Estuve del lado Del enemigo Pero hoy Reconozco Que tú Naciste No solo En un pesebre Sino que Pagaste El precio En una cruz Y tu sangre Nos hizo libres Nos redimió Nos dio vida Nueva Y entendiendo Yo bendigo Mi casa Yo bendigo Mis hijos Yo bendigo La Grey Que tú nos has dado Por nombre Bendigo Cada corazón Esto es lo que El Señor Puso en mi vida Bendecir tu familia Bendecir tu casa Bendecir tus hijos Bendigo Cada persona Que entró Por esa puerta La bendigo Con vida Y otra vez Vida Y vida En abundancia Lo declaro Profetizo Profetizo Que hay bendición En la casa De Dios Señor Gracias Si te tengo A ti Lo tengo Todo Mi hermano Dice Solo Fuera de ti Nada De ser Señor Díselo Si te tengo A ti Lo tengo Todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada De ser Señor Habrá alguien Que le pueda Dar un aplauso Fuerte Con todo Su corazón Vamos fuerte 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 Cuantos están Contentos El día de hoy Vamos a ir rápido Sabemos que ya está Sabemos que dejaron Los tamales Ahí cocinando En su casa Si, si, si Yo toda la noche Olí menudo Ahí en la cocina Iba Me levanté Seis veces Pero no estaba Listo Y luego Camarones En el cuarto Allá de mi En la cocina De mi papá También allá Los tenía Escondidos Los esconden Porque saben Que yo me levanto En las noches Cuantos Están felices De estar en la Casa de Dios Sabe Algunas personas Me dijeron Pastor El día 24 Mucha gente No va a ir Le dije No te preocupes Si tú no puedes Llegar No llegues Pero te aseguro Que los que van A llegar Van a llegar Y yo creo Esta mañana Alguien me dijo Cuando iba a salir Me dijo Oye Pero si hay uno Le dije Papá Predicarle a uno Predicarle a un millón Es lo mismo Cuantos saben Que la razón Que hacemos Lo que hacemos No es ni para ti Ni para mí Todo lo que hacemos Es para darle La gloria Al Rey de Reyes Al Señor De señores Al que se merece Toda gloria Podrás dar Diez segundos De tu mejor Alabanza De tu mejor Adoración Let's go Let's go Let's go Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Lo mejor, lo mejor, lo mejor Él merece lo mejor, lo mejor Glory, glory Va pasando Lo sugiere Rápidamente, rápidamente Pásame la mesita Esa navideña Ahorita vamos a predicar Y luego nos vamos todos A comer Gloria a Dios Cuantos saben Que mi Dios Está vivo Cuantos tienen Un Dios vivo Escucha Si en algún momento Era esta canción Es el día de Navidad Porque nuestro Dios Está vivo Lo siento En mis manos Cuantos trajeron sus manos A ver Cuantos trajeron sus pies Mientras que van pasando Lo sugiere Rápidamente Yo quiero que levantes Tu voz Conmigo Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todos mis pies A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuántos felices hay acá en esta mañana? A ver, yo quiero que me ayudes con las voces ¿Y'all ready? ¿Y'all ready? Here we go One, two, one Las voces dicen Y Cristo Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todos mis pies Eso que suena son los violines del cielo Que están bajando ahorita No se preocupe de eso A ver, a ver, a ver Bájale, 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 bájale ¿Quién mide? ¿Quién mide? ¿Quién mide? No, ¿Quién mide? No Y la victoria, la victoria mía es La victoria, la victoria Si mantengo mi paz Solo la iglesia, solo la iglesia, solo la iglesia Victoria, la victoria La victoria, la victoria La victoria, la victoria La victoria, la victoria Si mantengo mi paz El rey Yo, si se ven, si se ven, si se ven, si se ven Y mira lo que hizo Dios A ver, digo Mira lo que hizo Dios ¿Qué hizo? Sanó mi cuerpo Tocó mi mente Me salvó Justo a tiempo Y yo ya lavaré Es el mismo de ayer Ya lavaré vos Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Y mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios ¿Por qué con el que está a tu labio? Sanó mi cuerpo Tocó mi mente Me salvó Busca tiempo Y yo ya lavaré Es el mismo de ayer Ya lavaré vos Mira lo que hizo Dios No se me vayan los músicos de ahí Ahorita vamos a predicar ¿Cuántos están listos? Voltea con el que está a tu lado Y dile hoy va a haber una palabra Para ti, para mí Dile el que está a tu lado Antes de sentarte Dile Es tiempo de dar Nuestro mejor regalo Hoy yo quiero hablarte Sobre mi mejor regalo ¿Puedo ponerlo ahí? Dile, dile a tres personas Antes de tomar tu asiento Dile Hoy nos toca dar El mejor regalo Dile, dile, dile Y dale un abrazo Ahí a tres que no has visto No, no cuenta ni tu esposa Ni tu hermana Ni tu tío No, ve, ve y abraza A alguien que no has visto Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Puedes tomar tu asiento Yo quiero que ahí sentado Yo quiero que leas este versículo Lo puse arriba por los que son Ay, 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 ay Gloria a Dios Mucho amor en la casa de Dios Mucha gente usando rojo Veo mucho rojo Mucha alegría ¿Cuántos están alegres? Sabe que no hay cosa mejor Que estar en la casa de Dios Un día como estos Escucha, los hijos de Dios No celebramos el nacimiento Solamente el 24 Ni el 25 No, no, no Aquí en Casa Palabra de Dios Celebramos el nacimiento Todos los días de nuestra vida Habrá alguien que diga amén Porque no sé si sepa Pero lo más seguro es que No nació un 24 Ni un 25 de septiembre Pero hay algo que sí estoy seguro Es que nació Y no solamente nació por nacer Porque mucha gente lo celebra Porque nació Pero la realidad es de que Nosotros lo celebramos No tanto porque nació Sino el propósito Detrás del nacimiento Oh, porque Porque no lo merecíamos Estábamos perdidos Pero, pero Cristo Dio lo mejor Para que yo y tú En esta mañana Pudiéramos levantar Nuestras manos Pudiéramos correr Pudiéramos gritar Y pudiéramos celebrar Que Cristo no está muerto Sino que Él vive Yo voy a leer un versículo Que se encuentra en Isaías Voy a ser corto Porque también tengo ganas De comer ya Pero voy a ser corto Escucha Isaías capítulo 9 Versículos 6 y 7 Dice así Go ahead and give that to me Dice Despierten allá Los Niners juegan hasta mañana Ok Dice Porque nos es nacido Un niño Di conmigo niño Se nos ha concedido Un hijo La soberanía Reposará Sobre sus hombros Y se le darán Estos nombres Está listo El primer nombre es Consejero Admirable Alguien diga conmigo Consejero Admirable Después será Dios Dios fuerte Padre Príncipe Vamos a repetir esto Porque sabe que cuando tú Dices estos nombres Algo poderoso Se tiene que mover En tu vida Dice Dice Se le darán nombres El primero es Consejero Dios Padre Príncipe Se extenderá Su soberanía Y su paz Y no tendrán fin Este 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 Consejero Este Admirable Este Dios fuerte Este padre Eterno Este príncipe De paz Gobernará Sobre el trono De David Y sobre su reino Para establecerlo Y no solamente Establecerlo Sino también Sostenerlo Con justicia Con rectitud Desde ahora En el 2023 En el 2023 En el 2024 En el 2025 Y dice la Biblia Para Para siempre Alguien grita Amén Me encanta Me encanta Estos tiempos Porque bueno Uno Ustedes saben Que me gusta Si usted dijo Comer Va a pasar Acá Y vamos a orar Por usted Después del servicio Para de juzgar Pero me gusta Este tiempo Porque son tiempos Donde tú haces Memoria Con gente Que amas El estar Al lado De un árbol Para los que No son religiosos Si no tienes árbol Está bien De todos modos Vas a comer Pero estar Alrededor De gente Que tú amas Familia Madre Padre Sabes que son Momentos Que tú estás Haciendo Y son momentos Que quizás En algún momento Tú recordarás Y pondrá gozo En tu corazón Alguien Alguien dice Amén Hoy mismo Se hace nueva Gente Abuelitos Otros se hacen Padres Y empiezas A crear Memorias Cuántos pueden Cerrar sus ojos Rápidamente Y recordarse Del primer Regalo Que recibieron Algunos Retrocedieron Cien años Cuanto Dios Pero yo me acuerdo Que mi primer Regalo Que yo me acuerdo Como hijo Yo me recuerdo Que vivíamos En San Francisco Y la casa Tenía unos escalones Y yo me recuerdo Que cuando subí Yo abrí la puerta Y estaba esperando Que Santo Clos Me trajera Es que antes Yo pensaba Que había Santo Clos Sí Hasta que descubrí Que no era Santo Clos Era mi suegra La que me andaba Regalando los regalos Gloria a Dios No, no, no Escucha Para los que no saben Yo y mi suegra Tenemos un conecte Bien chido Yo amo ¿Cuántos aman A mi suegra? Yo este año Le estuve ayudando A mi suegra Todos los últimos días ¿Verdad suegra? Hemos estado trabajando Arduamente Ayer fue el último día Le tomé una foto You got that picture Up there for me Hey let's go Ok 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 Estuvimos llevando Los regalos A toda la gente Escucha Y déjame decirte Que yo me recuerdo Escucha, escucha Yo para los que no saben Mi suegra me conoce A mí antes Que yo conociera A mi esposa Entonces ella Como que me amarró Porque tenía papel Esa es otra predica Pero escucha Escucha Yo me recuerdo Que subí los escalones Y cuando entré Por la puerta Jaime Lo primero que miré Fue una bicicleta Lo malo es que Vivíamos en San Francisco Y no se podía Raitear la bicicleta Por ninguna parte Pero yo la raiteaba En el ¿Cuántos recuerdan Cuando usaba la bicicleta Así en la cocina? Y yo me recuerdo Que me movía Y me sentía especial Porque a quien No le gustan Los regalos My God Cuando tú le das Un regalo a un niño Le mira la sonrisa O cuando tú le dices Mijo Ten esto es para ti ¿Por qué? Porque saben Porque se sienten especial Pero esta mañana Dios me llevaba A un tiempo Donde 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 nosotros Conocimos a Dios Y después de tener Abundancia Entramos a un momento De nuestra familia Donde ya no había Abundancia física Pero había Abundancia interna Yo no sé Cuántos están entendiendo Lo que yo estoy hablando No había mucho dinero Pero había mucha paz Yo no sé Cuántos están entendiendo Lo que yo estoy hablando Entramos por un tiempo Desafiante económico Donde nuestra fe Tenía que crecer Yo doy gloria a Dios Por esos momentos Porque sabes Que esos son Los mejores momentos Cuando no hay mucho Pero hay amor Cuando no hay mucho Pero hay paz Cuando no hay mucho Pero disfrutas Lo que tienes Y yo me recuerdo Esos días Donde yo Yo empecé A crecer Y el pastor No era el mejor Era un poco Malportado El pastor Le causó Dolores de cabeza Los malportados Normalmente Son los pastores Se ríen Se ríen Y yo me recuerdo Que yo me había portado Mal Y mis calificaciones No eran las mejores Y el Señor Esta mañana Me decía Rubén Aunque no eras El mejor Pero Pero nunca Me faltó Mi regalo Mi papá Trabajaba Éramos una familia Grande A todos Nos gustaba Comer Gloria a Dios Él trabajaba Solo él Trabajaba En la construcción Y no había En abundancia Pero había Suficiente Nunca faltó El pan Sobre la mesa Sabe Quizás Esta palabra Es para ti Hoy Quizás Tú digas Pastor Pero yo No tengo De más Dios A veces No te da De más Pero te da Lo suficiente Te da Lo que necesitas Te da Para que tú Puedas tener Una sonrisa Y decir Gracias Dios Porque el mundo Busca abundancia Los hijos de Dios Buscan suficiente Porque la abundancia Se quedará acá Lo suficiente Para servirte Todos los días De mi vida Escucha Y me recuerdo Que nunca Me faltó Mi regalo Y siempre Que iba Pastor Castro Yo miraba Abajo del árbol Porque yo decía Será que este año No me van a comprar Nada Verdad Porque siempre Era Rocío Raquel Y Violeta Las muchachitas Escucha Y de pilón Elía Porque es el baby Verdad Pero Es por eso Que mi papá Me ama más A mí Hoy Porque como Como tantos años No me amo Que ahora es el que Más ama Es que al que mucho Se le perdona Mucho ama Escucha Escucha Pero yo me recuerdo Que nunca Me faltó Mi regalo Siempre estaba ahí Y esta mañana Escuché como Dios me decía Rubén Sabe por qué Estaba tu regalo Ahí Estaba tu regalo Ahí Porque tu padre A pesar de como Tú eras Tu padre Te ama Tal y como Tú eras Aunque te portes Mal Aunque te portes Bien Aunque tengas Malas calificaciones El padre Humano Ama al hijo Porque es Su hijo Yo tengo Buenas noticias Para ti No importa Como llegaste El padre Te ama Tal y como Tú eres Y como Llegaste En esta tarde Y los regalos No solamente Se los dan A los buenos Un padre Le da regalos A todos Porque el amor Del padre Es un amor Incondicional Y yo quiero Recordarte En esta mañana Que hay regalos Que Dios Ha puesto Sobre tu vida Hay cosas Que Dios Ha puesto Sobre tu vida Y es tiempo Que empieces A descubrir Lo que Dios Ha puesto En ti Oh Y como Lo descubro Como descubro El regalo Que Dios Me ha dado Como descubro Todas las bendiciones Bueno cuando Dios Te da un regalo Normalmente Se mira bonito Y uno Most wonderful Time of the year Te lo dan así Sabes Te voy a confesar algo Cuando a mí Me daban regalos Yo no sé Qué me miraban Pero siempre Me daban Talla small Si O medium Y siempre Todos mis regalos Se quedaba Elías O mi papá Con ellos Dios mío Y luego les decía La Burlington Es donde está La Burlington Usted sabe Lo que estoy hablando No se haga Usted también anda Para arriba Y para abajo En la Burlington Y en la Ross Y en las Marshall Y toda Es más Conoces más tiendas Que libros De la Biblia No te hagas Si si te digo Que abras tu Biblia En Tito Tito O ábrela en Marshall Oh yo sé Donde está Marshall Si Pero déjame decirte Que cuando te dan Un regalo Es algo hermoso Y tú sientes El amor Ven para acá papi El Padre Hoy yo voy a tomarlo Como si fue Alguien le da Un aplauso Por este ángel Dios mío El ángel Gabriel Dios mío Llegó en esta mañana Gloria a Dios Escucha Cuando yo tenga 70 Yo quiero verme Como tú papi Déjame te doy un abrazo Te miras hermoso Hermoso Que bueno que disfrutes Gástate todo No le dejes nada Elías Todo gástatelo Si, si, si Yo sé Gástatelo todo Espérate, espérate Espérate, espérate No, no, no Ah yo pensaba Que venía por la cadena Ingrato Hazte para allá Tú tienes el regalo Y yo soy el hijo Y a los hijos A los padres Les encanta Darles regalos A los hijos Entonces el padre Te da el regalo Y tú dices Es para mí Es para ti Pero, pero no soy el mejor No importa A ti te amo Pero es que no soy digno Es que todos son especiales Pero, pero es que caigo Pastor, papá Es que caigo todos los días Es que Dios me amó Siendo el más vil y ruin De todos Pero, pero es que mi familia Está destruida Yo, yo Pero Dios la reconstruyó Y el padre te da el regalo Ahora escucha esto Porque es poderoso Cuando tú tomas el regalo Como hijo A ti te toca abrir el regalo El padre nunca te da un regalo abierto Cuando Dios te da algo Normalmente viene lleno de problemas Viene miedo de circunstancias Viene medio Escucha Cuando, cuando tomas el pastorado Ay que chido este pastor No, no, no es chido ser pastor Es difícil Cuando Dios te llama No es fácil servir a Dios Eres humano Cuando, cuando Dios te llamó a ti Es difícil vivir en santidad Es más fácil vivir en pecado Pero, cuando Dios te da un regalo Tú lo comienzas a abrir ¿Quieres predicar? Sigue predicando Sabe que los regalos Que Dios da Que Dios da Normalmente vienen así Sí ¿Cuántos saben lo que es esto? Algunos ya no saben ni lo que es Ya, ya lo tienen en su, en su Apple En su, escucha Cuando Dios te da algo La guía que te da Es normalmente esta Es como cuando tú abres un regalo Y es, es un nuevo carro eléctrico Y tú tienes que leer las instrucciones En esta mañana yo quiero que tú entiendas Iglesia Que el Padre te dice Hijo Yo te he dado regalos Y la guía El, el guía Para que tú seas exitoso Para que tengas éxito Se encuentra en esta palabra Aquí están las promesas Aquí está lleno de promesas Está lleno de bendiciones Aquí te dice Que todo lo que atases en la tierra Será atado en el cielo Aquí te dice Que eres más que vencedor Aquí te dice Que fuiste creado En el vientre de tu madre Él ya te conocía En esta palabra Te dice que tú eres la luz En esta palabra te dice Que todo lo puedes en Cristo En esta palabra dice Que el enemigo ha venido a robar A matar y a destruir Pero él ha venido a dar vida Y vida abundantemente Dice que él es tu luz Él es tu salvación ¿De quién vas a tener miedo El día de hoy? Si él está contigo Su vara y tu callado Infundirán aliento sobre tu vida Él endereza y pone mesa Delante de tus enemigos Esas promesas están acá Cuando yo las abro Le digo Wow padre ¿Será que esto es para mí? Aunque un ejército Acampe contra mí No temeré Habrá alguien que pueda dar Diez segundos De tu mejor Gracias Y Dios nos ha dado regalos ¿Quién ha recibido Un regalo de parte de Dios? Si amor ¿Cuánto pueden levantar Su mano y cerrar sus ojos Y decir gracias? Porque yo Has puesto en mis regalos Habilidades Puedo construir Puedo levantar Puedo bendecir Puedo trabajar Puedo Tengo vida Tengo aliento Todo lo que respire Al ave El nombre del Señor Todo lo que respire Al ave El nombre del Señor Oh yo tengo vida Tengo vida Y si Dios Nos ha dado tanto La pregunta de hoy es ¿Qué le has dado Tú a Dios? Oh papá Y si todos podemos gritar Y decir que Dios Nos ha dado tanto La pregunta del día de hoy Es ¿Qué le has dado Tú a Dios? Oh ya se puso calladito Si alguien dice amén Alguien grite amén Algunos dicen ¿Qué le puedo dar a Dios? ¿Qué le das a alguien Que lo tiene todo? ¿Cuántos han ido shopping Y quieren comprar algo A alguien y no saben Ni qué comprarle Porque dice Wow lo tiene todo Y si es realidad La verdad es de que Dios Dios tiene todo Pero Dios también Anhela algo de ti Yo hoy anoté Cinco cosas Y rápidamente Con esto nos vamos A comer tamales Y mondongo Y menudo Y poplusas Y toda la cosa Hay cinco cosas Que necesito que aprendas Número uno Lo primero que tú Le puedes dar a Dios El regalo más grande Hoy es tu alabanza Y tu adoración Sabe Él ama Que tú le adores Él ama Que tú lo bendigas Él ama Que tú muevas las manos Él ama Que tú te levantes Él ama Que tú corras Él ama Que tú cantes Él ama La alabanza Y la adoración Cuando tú alabas Cuando tú adoras Oh déjame decirte Que el infierno tiembla Oh iglesia Palabra de Dios Cuando tú alabas Cuando tú adoras Las bendiciones Empiezan a caer No solamente sobre ti Sino hasta mil generaciones La alabanza Y la adoración Dice Salmo 63 Tu amor es mejor Que la vida Por eso mis labios Te alabarán Te bendeciré Mientras viva Habrá alguien Que esté vivo En esta mañana Y alzando mis manos Te invocaré Cuando yo adoro Cadenas son rotas Libertad llega a tu vida Tu vida es restaurada Tu familia es bendecida Conoces más a Dios Dios se revela Tu vida Sientes la presencia De Dios Dios se mueve A tu favor El enemigo huye El infierno tiembla Y lo imposible Se hace Por eso que Dios busca Busca Habrá alguien En esta palabra de Dios Que Dios busca Adoradores Que le adoren En el espíritu Y en verdad Habrá alguien Que me adore Pero no solamente De la boca Para afuera Sino del corazón Para afuera Dios busca Adoradores Que le adoren En el espíritu Y en verdad Número dos Que más le puedo dar A Dios Le puedes entregar Tus promesas Sabes que Dios Es un Dios Que cumple promesas Y aunque no lo puedas ver Él está obrando Alguien dice amén Porque él siempre Cumple promesas Deuteronomio 7 9 Dice conoce pues Que Jehová es tu Dios Es Dios fiel Grita conmigo Fiel Que guarda el pacto La promesa Di conmigo Él la guarda Mi pacto Y la misericordia Los que aman Y guardan Sus mandamientos Y termina El versículo Diciendo Hasta mil Él te guarda Él es un Dios De pacto Él es un Dios Que hace pacto Contigo Déjame decirte Que el pacto Dios lo guarda Pero el pacto El hombre lo quebra Si Porque el hombre Es humano We are flesh Pero Dios Cuando hace pacto Contigo Él no quebra Sus promesas Sus promesas Se cumplen Dios quiere que tú Hoy digas Señor Hoy yo voy a cumplir Mis promesas Contigo Lo que yo he dicho Yo lo voy a cumplir Yo te dije Dios Que voy a vivir En santidad Y hoy me levanto En santidad Yo te dije Dios Que voy a orar Por mis hijos Y hoy yo me levanto A orar por mis hijos Yo te dije Dios Que yo en mi casa Serviremos a Jehová Y hoy me levanto Y sirvo El nombre de Dios Alguien dice Amén conmigo Número 3 ¿Qué más le puedes dar A Dios? Di conmigo Mi obediencia ¿Cuántos saben Que la obediencia Es mejor Que el sacrificio? Hello A la obediencia Es mejor Que el sacrificio Hay mucho Hay mucha gente Que hace mucho Este pastor Pero eres desobediente Y Dios dice No, no, no Cálmate, cálmate Yo quiero gente Que entienda Que el corazón La obediencia La postura Del Hijo de Dios Tiene que estar alineada Con mi postura Escucha lo que estoy diciendo Tu postura Tiene que estar alineada En otras palabras Un hombre obediente Lleva el favor de Dios Por eso la gente de antes Era imperfecta Los Josué Los David Los Moisés Los Abrams Pero estaban alineados Porque Porque sabían Escuchar la voz de Dios Y caminar en obediencia Tu imperfección No limita Que tú seas obediente Escucha Tu imperfección Es como mano No pueden detenerte De que tú busques Ser obediente Delante de Dios Ser obediente O vas a tener Claro que eres imperfecto Cuánta gente Imperfecta hay acá Escucha Hasta Santo Clos Es imperfecto Hoy celebran A una persona Que es mentira El mundo celebra Un hombre barbón Y gordo No tengo nada Contra los gordos Pero sí contra los barbones Gloria a Dios Yo me pregunto ¿Por qué no había Un gordo Santo Clos Mexicano? No sé Pero déjame decirte Que Que esta Navidad No sea de una persona Que va a bajar De una chimenea Tampoco no le dejes Leche Galletas Déjalo que ayune Unos años Esto se trata Mucho más Esto se trata De un Salvador Esto se trata De un Salvador De un Salvador Bajó Y se plantó En el lugar ¿Sabe? Yo escucho a gente Que dice Oh Jesús Nació en Belén Y si los Reyes Magos Y no saben Ni de lo que Sabes que Sabes que esto Fue profetizado Antes por un profeta ¿Sabe qué? En Miqueas Capítulo 5 El profeta Miquea Fue el único Profeta Que profetizó El versículo 2 Miquea profetiza Y dice Oh Belén Efrata Belén 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 De ahí De ahí De Belén Saldrá El Salvador Del mundo De ahí De ese lugar Ese lugar Pequeño Allí Fue el único Que lo profetizó Ahora yo quiero Que venga rápido Porque si tú Entiendes El propósito Es de que Dios Lo que hace No lo hace En base De accidente Si no lo hace En base De propósito Escogió Belén No, no, no Esa fue parte Del propósito Belén Era parte Del plan Perfecto De Dios Y esto Fue hablado Muchos años Antes De que Naciese Jesús Por eso Que cuando La profeta O el profeta Habla Todo se da Su tiempo Alguien Dice Amén Por eso Que cuando El profeta Habla Dios Ya empieza A trabajar Pero ¿Por qué Belén? Bueno Voy rápidamente Con esto Cierro Escucha Belén Era Belén De Judea Era un lugar Que escogió Jesús Que escogió Dios Traer al Salvador A él mismo A Jesús Para que Naciese En un Pesebre Que interesante En un Pesebre En el tiempo De antes Un pesebre Era literalmente Una caja Era una caja Donde se ponía En los establos Para que los Animales Pudiesen comer En otras Palabras Era una Mesa Para los Animales Era una Mesa Donde los Animales Podían Caminar A la Mesa Y Comer De esta Mesa Cuando tú Hablas De Belén Hablas De En inglés Es traducido Como Beth Lachem Si lo Mueves Al hebreo Esto se Derriba De dos Palabras Muy Interesantes El primero Se llama Beit El segundo Es Lechem Cuando hablas De Beit Estás Hablando De casa Cuando hablas De Lechem Estás Hablando De pan En otras Palabras Escogió Belén Beth Lachem Porque era La casa De pan Estaba Poniendo Una casa De pan Él nació En una casa De pan Y escogió Un pesebre Para poner El pan Y para que la iglesia Se entendiese El poder Que había Detrás De esto El pan Pastor El pan Está por Toda la Biblia Es más Una de las Cosas Más Grandes En toda La Biblia Es el Pan No nomás En la Biblia Sino en Mi casa El pan Dulce Los cuernitos Nunca Compre Los cuernos Eso es El diablo Usted Agarre Las conchas Qué interesante El pan La casa Del pan En una Mesa Había pan En el Taberáculo Había pan Cuando Jesús Bendijo el pan Y lo rompió Y le dijo Hey muchachos Vamos a comer Pan con sus Disciplos Cuando habían Cinco panes Y dos peces Dijo a ver Denmelos Yo los voy a Multiplicar Esos panes Es más Si tú entras A éxodo Te darás cuenta Que en el libro De éxodo La biblia Dice que cayó Maná del cielo Cayó pan Y el pueblo Se sació En medio De un desierto Habrá alguien Que le guste El pan Que grite Amén El pan Se encuentra Por toda la biblia Pero el versículo Más interesante Es Juan Capítulo 6 Versículo 35 Donde Jesús Mismo Con su boca Dice Yo soy El pan Y el que comiese De mí Jamás tendrá Hambre Otra vez Espérate Si tú eres El pan Esta es la casa Del pan Quiere decir Que tú cargas Al pan Dentro de ti Tú cargas La provisión De Dios En tu vida Tú cargas Al Dios Sobre tu vida Es decir Cuando tú eres La casa del pan Cuando tú eres Cuando tú entiendes El principio De Dios Claro Llegó de la manera Más humilde Loca María Ve dile Ve dile A tu novio María Que eres concebida Oiga Sabe que es Suficiente Difícil es Cuando tú Y tu esposa Son güeros Y te sale Un muchacho Moreno Tú sabes Esa conversación Cuando te sale Moreno O cuando tú Eres chaparro Y te sale Un hijo De 6, 4 ¿Verdad pastora? Son conversaciones Difíciles Usted sabe Junior Dios te bendiga Junior Si Te prometo Que es tuyo No te prometo No No Pero toda la historia Toda la historia De la Virgen María Y como llegó Y el ángel Y la preparación Y no tenía Donde poner su cabeza Y un establo Y un pesebre Y toda la historia Y tú dirías Qué increíble historia No Era una iglesia Con propósito Todo lo que leemos Todo lo que estudiamos Era para darte A ti y a mí Libertad En esta mañana Él vino Con un propósito Él vino acá Con un trabajo Que hacer Y lo cumplió La pregunta es Cumplirás Cumplirás tú Tu trabajo El vino Se entregó Treinta años De preparación Tres años De ministerio Para tres horas De amor Treinta años De preparación Tres años De ministerio Para tres horas De sufrir Por amor A ti y a mí Hoy celebramos Que Jesús No solamente nació Sino que Jesús Resucitó Y Él vive Si tú lo crees Levántate Y dale un aplauso Ponte de pie Dale un aplauso Fuerte 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 Habrá alguien Que por treinta Segundos Pueda dar Un grito De victoria Alguien Que te alegre Alguien Que pueda celebrar Vamos a hacer Algo diferente Hoy Yo te voy a invitar Escucha No te quedes Ahí en tu asiento Escucha Agarra a tu esposa A tu esposo A tu tío A tu tía A tu hijo A tu hija A tu familia Y yo quiero que corras Hasta el frente De este altar Y vamos a abrazarnos Y vamos a orar Por las familias Como tráete a tu familia Tráete a tu familia Rápido Rápido Y mientras que cantamos Este último canto Si voy a orar Vamos a orar Rápidamente Rápidamente Hágaselo hasta el frente Hasta el frente Hasta el frente Hay mucha gente caminando Hasta el frente Hasta el frente Hasta el frente No Hasta el frente Bájale ahí Bájale ahí Hasta el frente Hasta el frente Hasta el frente Hasta el frente Si no alcanzas A llegar al frente Ahí donde estás Abraza a tu esposo A tu esposa Pero yo quiero Que lo mires A míralo Genesta Junior Elia Pastora Ven para acá Arriba conmigo Si tu esposa Está acá arriba Ven para acá Con tu esposa Vamos Vamos Rápidamente Pastor Sube con tus hijas Con tus hijas Sube, sube Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 a cantar Este canto Rápidamente Pero vamos a orar Antes Yo quiero que Por estos próximos Minutos Escucha Yo quiero que Voltees con tu familia Y yo quiero que Ores Si tú eres un padre Yo quiero que El padre Ore por su familia Aquí en palabra De Dios Creemos que Una iglesia fuerte Es compuesta Por familias fuertes Alguien dice amén Yo quiero Si no está tu padre Y está tu madre Voltea con la madre Toma ese trabajo Y ora por tus hijos Y si no tienen Ni tu padre Y tu madre Y ellos son hermanos Abraza a tu hermano Y si no tienes A nadie Abraza a alguien Que esté ahí a tu lado Y vamos a orar Y a bendecir Todas las familias De esta casa Padre en el nombre De Jesús Padre en el nombre De Jesús Hoy Señor Venimos orando Sobre toda familia En este lugar Padre Hoy Señor Venimos Señor Agradeciéndote Por un año Tan bendecido Padre hoy Celebramos Señor Este tiempo Lo disfrutamos Sabemos que Tú naciste Pero naciste Con un propósito Tan grande Dios Y hoy como padres Como madres Como hijos de Dios Oramos Bendecimos La vida De nuestras generaciones Dios Bendecimos A nuestros hijos Bendecimos Sus matrimonios Bendecimos Cada paso Que den en la vida Cada cosa Que hagan Todo lo que toque Padre Hoy oramos Y declaramos Bendición Padre Tú has prometido Que hasta mil Generaciones Bendecirás A tu pueblo Dios Y hoy Señor Oramos Bendecimos Abrazamos En el nombre De Jesús Ahí abraza 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 ¡Gracias! 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 Señor en esta preciosa tarde nos vamos de este lugar pero tu presencia nos acompaña te damos gracias en el nombre de Jesús alguien grita amen rápidamente antes de que te vayas Escucha palabra de Dios muy importante El próximo domingo Dí conmigo el próximo domingo Tendremos un Servicio unido Escucha esto El próximo domingo Un servicio unido Inglés y español Va a ser un servicio bilingüe A las 10 de la mañana Si Cuánto dicen amén Nos va a tocar levantarnos más temprano Tomen café, gloria a Dios A las 10 de la mañana el próximo domingo Va a ser un servicio Vamos a cerrar el año juntos Como familia un servicio A las 10 de la mañana Entonces yo te pido que por favor Si lo miras en las notificaciones En las redes compártelo para que Otra gente sepa amén Los miramos el próximo domingo A las 10 de la mañana que disfruten Y feliz navidad Let's go feliz navidad Feliz navidad ¡Feliz navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad We want to wish you We want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, resolver 2022 y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Hallelujah, hallelujah, hallelujah Glory to God Y hay que ser un ojo de todas partes La gente comparte un sentimiento de espantar Y las familias unidas festejan Bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra se eleva Rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra se eleva Rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Este es un tiempo anticipado Que grandes y chicos amaran vivir La alegría de todos los pueblos En junio eterno de compartir Es Navidad, la tierra se eleva Rico y el pobre